Uno es pasor, dos es mejor, y tres es la medida en la que nunca se habla de amor. Cuatro se cruzan, buscando ser dos, cinco, seis o siete es baloncesto, fútbol o rugby, pero no es amor. Y aquí estoy yo en mi tiempo tranquilo, espectador aburrido de un mundo de ratas o de beatas. Quiero vivir mi tiempo tranquilo, reconstruyendo mi vida sin frisa ni pausa, solo con la esperanza. Pero uno está solo, y cuando encuentra el dos, el tres entra en discordia y casi siempre rompe el amor. Uno, uno, solo, solo, dos es mejor, dos es mejor. Porque uno, uno está solo, solo, dos es mejor, dos es mejor. Porque uno, uno está solo, solo. Ya no me interesa, no, la investigación. Yo ya tengo claro lo que quiero para este corazón. Quiero vivir mi tiempo tranquilo. Quiero sentir que mi cuerpo se abraza a mi alma y le canta una nana. Quiero sentir mi tiempo tranquilo. Quiero sentir mi tiempo tranquilo. Quiero vestirme de gala cada vez que un amigo entierra su espada. Y hablar de los versos que escribe esa gente que yo no conozco y que leo en mi cama. Cuando estoy en calma. Cuando estoy en calma. Uno, uno, solo, solo. Es mejor ya. Y la voz es mejor, dios es mejor, dos es mejor. ¿Por qué uno, uno está solo? ¡Gracias por ver el video!